Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Cuando la lluvia no deja ver Y los caminos van a ningún lugar Cuando te sientas naufragar Seré tu mano, seré tu voz Cuenta conmigo Que allí estaré Hasta ese día que salga el sol Seré cobija, seré calor Cuenta conmigo Que allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Y cuando sientas que ya no hay más Que ya no hay fuerza ni pa' soñar Las estrellas siempre brillarán No hay mal que dure una eternidad Cuenta conmigo Que allí estaré Que allí estaré Oh, 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 oh Siente el latido de tu corazón Oh, 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 oh Siente el latido de mi corazón ¡Mirte el latido de tu corazón! O oh, 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 oh you cutie la flor Gracias.